Hola amigos, les saluda Rebeca de su tienda de costillos. En esta oportunidad vamos a engaranar una área de comedor. Quiero que aprecien que bella esta pieza. Nuestros clientes quisieron agregar actualidad, lo mandaron a tapizar en un color gris y me dijeron quiero modernizar. ¿Qué vamos a hacer? Agregar elementos decorativos para vestir este espacio. Vamos a usar cuadros, vamos a usar una bella credenza en esta área, no solo por hacer bulto, por decir algo, sino que el propósito es real, que nos sirva como complemento para guardar losa y mantelería y además que nos va a ayudar a vestir y a encuadrar este espacio. Quiero que aprecien que nuestros elementos decorativos van a renovar este espacio, así que sigan conmigo. ¡Tarán! Transformaciones como estas son las que me llenan de tremenda felicidad. Crean o no, los elementos decorativos visten, realzan y le agregan una distinción a cualquier espacio, y más con una pieza tan bella como esta. El cliente ya tenía este comedor y definitivo que tenía este espacio pues vacío. Agregamos esta credenza que no solo es por decorar, sino que con un propósito funcional, ya que es un auxiliar de mueble de cocina. Aquí podemos poner losa y mantelería que queremos usar. Agregamos iluminación colocando hasta dos lámparas, agregamos figuras decorativas de acuerdo al área de comedor y bellos cuadros ya enmarcados, pintados a mano, con un color bello que vinieron a agregar distinción. Quiero que aprecien que jugamos en esta área con los mismos temas y el mismo color, y quiero que vean que lindo el marco dorado vino a realizar este espacio. Bien, vamos a ver acá. Qué bien. Definitivo que es indispensable agregar vestimenta y elegancia a nuestras mesas usando base de portaplato, portaplato, y eso le va a ayudar a poder vestir y lucir mejor su losa. Y quiero que aprecien nuestros arreglos florales, tenemos diversos tamaños, diseños, y este me encanta en particular porque va en proporción al tamaño de la mesa y tiene una altura idónea para podernos sentar y poder tener una buena conversación con nuestros invitados. Estas piezas y muchísimo más, visitando nuestras tiendas a nivel nacional, les recordamos que estamos en Cegucigalpa, en San Pedro Sula y La Ceja. Amamos decorar espacios y darles esa paz y tranquilidad que ustedes se merecen, para que cada uno pueda vivir como reyes. Les saluda Rebeca y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!